Aló, bienvenidos a La Concha de la Lora, yo soy Carlos Laguna, Mr. F para los amijos. A mi izquierda comunista tenemos a Alfon. Hola a todos, acá Alfon de la Jungla saludándolo desde La Concha de la Lora. Y a mi derecha a Dani Castolo. ¡La puta madre, Iván! Y vamos a hablar sobre el disco Erzleit de Rammstein, publicado en el 95. Y que, así como datos curiosos, se grabó en Suecia, en Estocolmo. Y donde dijimos que se masterizó, no recordamos exactamente. Yo creo que se hizo el máster en Hamburgo. No se remasterizó, sino que se hizo el máster. Desde que salieron, entonces se hizo en Hamburgo. Entonces nos ponemos en situación, estamos hablando de que en el 89 se tiró el muro de Berlín y hasta entonces no había emergido ninguna música así masiva. No había ningún grupo que cantase en alemán, habría salido de Alemania. Los grupos que habían salido de Alemania. Todas las bandas que habían salido de Alemania con éxito, la habían salido cantando en inglés. En diferentes estilos, o sea, lo he dicho antes, Scorpions en el Hard Rock. Pero luego en el Power Metal, primero Halloween, después Blind Guardian. Más adelante está Gamma Rai y después Elkai y Avantasia. Y después dentro del thrash estaba Creator. La otra, la banda de Acept, que era la banda de Udo, que luego cuando se salió, pues, fundó Udo. Pero eran bandas de thrash y no era ninguna. El género industrial no tenía. O sea, tenía bandas, pero no, nunca, pero siempre a un ámbito muy alemán o mucho centroeuropeo. O sea, pero a bandas, por ejemplo, The Croods. O sea, tienes, pone YouTube, To the Hilt. To the Hilt. Hilt. ¿Este? Sí. The Croods. O sea, estamos hablando de que estas son las bandas... Esta es una de las bandas, digamos, que... Que sonaban por ahí, ¿no? En el 93 o 94. Vale, sí, eso es lo que quiero, contesto. Cantaban en inglés, además. Claro, es que esa es la cosa. Pero, oh, pero esta también tiene letras en alemán. ¿Ves? Si aquí ya se ve un poco, ¿no? ¡Cámbre! Claro, ya se nota el... A mí el video game me hace mucha gracia pasar un vergete ahí, por ahí. Sí, pero ves, no alcanza ni con mucho la durefa que por ahí alcanza. Ah, es un más light, es incluso dance, ¿no? Tienes el sap... Tiene ahí un... Un componente electrónico. Esta es un poco la isla bonita de Madonna, ¿no? Suena un poco. De hecho, sí. Sí, ¿no? O sea, lo que es la base, el beat. Ya. O sea, esto es un contexto. Claro, era mucho más light, ¿no? Sí, pero ya era... Ya estaba considerado dentro del industrial. Sí, alternativo de allí, ¿no? Y las modificaciones también. O sea, a mí, por ejemplo... Sí, sí, tío. Sí, el viejo. Lo peor es que te lo sabes, ¿eh? Es que me han escuchado muchas veces. O sea, te voy a decir... ¿Cómo mierda se llama el grupo pre-Febi o Arlanciera? ¿Plan B o Plan B? No, pero Plan B era la banda de... Es que había dos... Es el de reggaeton, tengo cuidado. Hay otro que se llama Plan B de reggaeton. Sí, Plan B es la banda de Pollanders. Había dos bandas, ¿no? La vertiente de Flaky. First Arch, algo así. Ya lo vemos. First Arch. Hazlo así. Ars. 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 Ars es como culo. No, pero Ars... No. No. First Arch, esto. Así. Primero culo. Estos eran el de la guitarra y... Por Tim Lindemann y... Tim Lindemann y el guitarra. Y era una banda de... Y eran como más punkis, ¿no? Tengo entendido. Y era una banda punk, sí. Ajá. Porque lo que se estilaba la RDA era el punk. Claro, hablemos de eso. Hablemos de la RDA. Esto es a donde queríamos llegar. A ver, dale un poquito. Sí, está sonando ya, pero... Tendrá la típica intro de... No sé cuántos segundos. O a lo mejor han quitado el vídeo. No. Este es Lindemann cantar, ¿no? Sí. Olanders y Tindlind. Bueno, puede ser cualquiera. Todos ponen que son vocalistas. Todos son vocalistas del grupo. No me creo que este sea Tindlind. No, este no es Liven. O sea, pone que canzan todos. Es el hermano, ¿no? Es el hermano de Richard Kust. Olivia Gilles no aparecía... Por ningún lado... Se unía más adelante. Vamos a ser el más joven de todos. Pone aquí uno. La voz de Tindl empieza en el 138. Vamos a por eso. Que es lo que quiero oír. Hablábamos también de que lo que ha hecho grandes a esta gente, sobre todo, es la voz de Tindlindemann, yo creo. Eso es de lo que les ha hecho originales. Lo se ha caracterizado. Y el concepto que tienen de banda como empresa. Que eso a mí me flipa. Lo he comentado antes de... Pero no son los únicos. No. Pero la primera banda en pedos, joder, Metallica. No, pero Metallica no. Ya lo era antes de que esta gente era... O sea, Metallica cuando... En el 92, cuando esta gente estaba haciendo esta pelucada, ya me habían sacado el Black. Sí, pero Metallica no han... Y son de la misma edad. No han planeado todo lo que han hecho. Yo entendería que Metallica empezaron, se convirtieron en un gran fenómeno comercial. Claro. Pero es que esta gente... Ah, que todo el grupo que se ha empezado. El grupo está pensado como una empresa. Hombre, claro. O sea, es un proyecto estético o empresarial como tú quieras que... Sí, sí. Yo lo que he dicho... Viene en el pack. Desde el propio nombre de la banda ya viene en el pack. Del primer podcast, digamos. Que cuando apareció Tim Lindemar hace poco en una firma con un... Un esclavo sadomasoquista. Eso estaba pensado. Eso no fue algo que se le ocurrió ese mismo día. Y todo, 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 todo. En los conciertos, en los videoclips, en los temas. Absolutamente todo estaba planeado. Al contrario de que... Lo que ocurría en conciertos de ocio porno de Alice Cooper de los 70-80. En lo que no, te tiene un murciélago y risas. O te tiene una gallina y risas. O más reciente, ¿no? De... Sí, que todo lo que hacen está meticulosamente calculado. Todo. Del bote salvavidas ahí que me voy en medio. Todo. Pero eso lo tienes que planificar porque hay unas medidas mínimas de seguridad. Pero sobre todo por... Pero sobre todo lo que tú dices, ¿no? Lo de esto, lo vamos a hacer por esto, por esto, por este y por esto. Corporativo. Sí, no. Además es una banda profundamente democrática. Ya te digo que es una banda que... En el cual... Este es Linderman, sí, ¿eh? Sí. Todo me desafiné ahí, buenísimo. Imagino que es la última canción. Big Dirt. Sí. ¿Habéis visto lo que es? No, Big Dirt. Es una balada llamada Gran Polla, dedicada a una tal Saskia S. Voy a ponerla otra vez, vamos a prestarle más atención. No sé si esa canción va en serio, pero no lo parece. Con un pianito. Si es que ya se les veía, ¿no? O sea... Es muy curioso, ¿no? Que hay... Acabo de decir que es una banda súper corporativa, que piensa absolutamente todo. Pero siempre tienen el hueco para la mofa, para la tontería más extrema. Antes que corporativo, porque tampoco creo que ellos estuvieran, cuando empezaron con el grupo, con la caja registradora, pensando en dinero. Bueno. Es más el tema de la experiencia estética. Sí. O sea, coge mucho, aunque sea salvar mucho, el tema este muy alemán del combinar artes. Pues toda la escenografía que se gasta en todo el... Big Dirt. Y no solamente es el rollo Madonna, ¿no? De ¡Ah, qué produzco! Es que es una escenografía cara. Es que aporta mucho contenido. Hay canciones que si tú no has visto el videoclip, las entiendes al revés de lo que son. Sí. Por ejemplo. Sí. Entidad. Se curran mucho todos los detalles de absolutamente todo. Claro, pero que no solamente es producción o esta, sino que es parte de lo que... ¿Va a ser la funda naranja que hay ahí? Bueno. Blanca y negro y naranja. Sí, que es una banda que realmente desde ya, sobre todo cuando vieron que aquello iba en serio, ¿no? Que sabían... Tenían muy claro qué es lo que querían hacer y cómo lo querían hacer. Y de hecho, no es una banda... Es una banda que, a diferencia de otras muchas, siempre ha mantenido una línea excelente. Nunca... Nunca ha sido una banda que haya estado... Hay cierta unanimidad respecto a Rammstein en que todo lo que han hecho tiene un valor y nunca creo que hayan pasado por eso que... Que muchas veces han pasado, ¿no? De decir, vaya pedazo de puta mierda de disco que acaban de sacar. Creo que nunca... Sí, que ante la duda se quedan 10 años sin hacer disco y... Efectivamente. Bueno, discrepo. El Rosenrodes es bien sabido que son caras B del Rise of Rises. Sí, pero... Son caras B buenas, tío. A mí me gusta. Son súper buenas. Ahí está la historia en que... No me parece deshecho otro disco. Claro. No le he dado todavía las vueltas que se merece. Pero veis, somos dos los que te decimos que vuelvas a escuchar ese disco. Sí, quizás es el disco... Porque creo que es, a nivel de composición, es muy rico y es muy oscuro. Quizás el disco es el disco para fans, ¿no? El Rosenrodes y el Mutter, digamos que es el disco más mainstream. ¿Podemos decirlo así? Pues sí, el Mutter, pero por ejemplo Alfonso no lo conoce apenas. Pues lo conozco porque, a ver, son temas famosos, pero nunca me he puesto con Mutter delante. Yo tengo en el disco duro. Es verdad que Mutter tiene la capacidad de... De hacerte... Mover la cabeza así durante todo el disco. Y hay canciones muy buenas, pero hay canciones... Yo sé qué está ocurriendo ahí. Bueno, centrémonos. Sé que se nos va, ¿eh? Hay temas de... Hay temas de mutas que... Que a mí me... ¿Puedo pedir esa de... A ver a qué coño es buena? Sí, por supuesto. Hay un tema del primer grupo punky de Tim Linderman y Paul Landers que se llama Aja. El grupo se llama First Arts. No sé pronunciarlo. Y esto es Aja. Aja. Aja, perdón. Aja, aja. Este disco también promete, ¿eh? Me parece una fricada bastante considerable. A mí me gusta mucho oír las mierdas que hacen los grupos grandes antes de ser grandes. Mucho, me gusta mucho. De hecho, el que más me llama la atención es el de Flaque, que a ver qué cojones hacía ese hombre antes, ¿no? De volverse serio. ¿De un disco? Sí. Que había dos grupos, son Plan B y First Arts. Sí. Y luego se unieron y crearon la arte, más o menos. Sí, más o menos. La historia corta es esa, ¿no? No, Aja, Aja. Tienes que arrancar con la A adelante. Joder. La gente pagaba por esto, ¿sabes? Quizá no mucho. Quizá no mucho, ¿no? Flaque, yo creo que estaba en Feeling B también con Paul Landers. Dato que estoy leyendo ahora. Tien Leandaman solo cantó en la última canción y tocó la batería. Sí, él tocaba la batería. Tocaba la batería, sí. Qué curioso. Vaya goza. Aja, ja. Bueno, entonces, llegamos al 95, 6 años después de la caída del Muro de Berlín, después de que parieran estas mierdas en el 90 y 92. Y un día dicen, venga, vamos a montar una banda seria, o al menos seria en actitud, que no era actitud. ¿Lo he dicho bien? Y dice, pues vamos a hacer temas tan buenos que hasta David Lynch le llamen la atención. No, pero eso fueron porque ellos enviaron a David Lynch el disco y a David Lynch le gustó y añadió el tema Gangstein y Hyra Technic. Que para la película Carretera Perdida, los de Gangstein le enviaron a David Lynch el disco y lo escuchó y cogió los temas para la película. De hecho aparecen, están puestos. Sí, sí, lo hemos visto previamente. Aja, aja, aja. Del loco 90, tío. Sí. A la portada me encanta, por cierto. Bueno, esta es la contra. No he terminado de entender la portada bien. Es como una monja, ¿no? Es tipo una monja que se llama. ¿Pero tiene cola? No, es una bicicleta, ¿no? Ah, carajos. A ver, la portada, a ver. Sí, ¿no? Es como un frailer. Sí, 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 ahora lo entiendo. Sí, es por delante y por detrás. Nettie Lindemann, míralo. Nettie Lindemann. Hola, Batera. La primera, no es la primera bandas de, bueno, no es la primera bandas de punk de Alemania del Este. O sea, esta mierda. Encima esto tiene que ser que valga millones, ahora bien. Lo venden, lo venden. Venden. En la propia tienda de Alemania. A ver, tío, el Sabelab lo venden como con información a tema, ¿eh? ¿Has visto, te has dado cuenta que tienen estética a anatema la parte de arriba? Sí. Bueno, anatema total. Me dará una brocha, ¿eh? Me llama la atención a mí estas cosas. ¿Cuál es el mejor tema de Ersela? Y yo lo tengo claro. Depende de para ti. A mí me parece... A mí me dijo que... 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 A mí me dijo que yo... Una pieza, una canción que le tengo a pedir al cariño que es... Eh... Dermeister. Dermeister. La vamos a poner, o vamos a dejar afirzar ya, descansar un poco. El Big Dong. Es un himno ya, esto. Este es el Macarrería pura y dura. Ahora que veo la portada que sale en ellos... Es que es muy gay. Al torso desnudo, súper gay. Una portada no puede ser más gay, ¿eh? Pues fíjate que estaba leyendo y que les acusaron de prepotentes por creerse superhéroes. Leí eso respecto a la portada. Yo simplemente hubiera dejado a Flor y a tomar por culo. Lo que ellos salieran ahí me parece... Exclusivo. Sí, pero en el momento en la... Es un Machinery puro y duro. Pero mira, tengo un campo de batería ahora. A mí es un... A ver, no puede que no sea el mejor... Pero es el que le tengo mucho cariño. Me parece que es muy... No es impiedad. Y por supuesto, Durric Sogut es... Durric Sogut para mí es la más... Hombre, ha llegado a ser himno, ¿no? Es que la gente se... El público se cae cuando... Vamos a hablar de Durric Sogut. Bueno, primero la base... No puedo evitar pensar en el videojip. O sea, a mí... El Doberman por ahí... Oliendo flores. Me gusta muchísimo los arreglos del estribillo. El violín ese sintetizado que suena. El chan 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 chan... lo que le da el tema a la potencia o la melancolía a mi me parece que ha envejecido bien porque la gente lo sigue adorando pero es un candidato realmente lo escuchas con fialdad y las pistas electrónicas y el tan 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 era muy candidato a quedarse rápidamente pasado de moda pero ahí permanece toda la electrónica que utiliza en los primeros discos es casi alcaica no era moderna en eso en cierto modo también explican un poco los orígenes y lo que ellos estaban acostumbrados a hacer en sus momentos y se quedaban con eso con lo que a ellos les gustaba, con lo que les funcionaba y lo dejan ahí y en cierto modo creo que es una banda que tenía productores pero creo que en general siempre ha sido muy dueño de lo que ha querido hacer en cada momento no ha aparecido nunca en su carrera un Bob Rock que les ha dicho vais a hacer ahora mismo canciones de 4 minutos y vais a hacer 20.000 pistas de guitarra ahora vais a tocar un sitar ahora vais a meter esto tal a ver si funciona ¿sabes lo que quiero decir? sí, que han sido muy dueños de su composición efectivamente que nunca porque si te das cuenta incluso Grandas Gigantes porque veo en Metallica por ejemplo han contratado a Bob Rock han contratado a Rick Rubin que era el gurú de finales de los 90 a principios de los 1000 que era el productor de System of a Down que era el productor de de Korn que fue productor de muchas bandas e incluso de Machine Head fue el productor quiero decir que curiosamente con el disco que más le critican que era el Burning Red es que es lo que le da la fuerza al tema a mi gusto tiene un tome como melancólico dentro de la potencia siempre es muy simple todo ¿para qué más? siempre es una cosita los solos de guitarra de Grandmaster y todos son para verlos no, no, es que no hay solos los solos son el único funciona es que eso es el punto de Grandmaster que funciona el único solo que le puedo recordar es el de Vice's Flesh sí y ni eso quiero decir que no, no pero nunca ha habido necesidad de nunca ha sido virtuoso no, pero es que no ha hecho cuenta que se han tenido que hacer algún solo lo han hecho pero no es no es para lo que yo les he criticado mucho en eso en que eran una banda súper simple a nivel musical pero es que luego ahora con los años digo es que patimas pero es que nunca ha sido claro es que en el momento a lo mejor que te hacen una filigrana dice es que es una banda que no está pensada para eso nunca nunca lo han pretendido ser algo que no es un puñetazo simpleza y de la simpleza han hecho virtud ya está ni más ni menos y a mí parece que es bueno por ejemplo ahora viene el momento este que no tiene ningún sentido a mí me encanta pero no tiene ningún sentido que he dicho en el segundo video que hicieron de repente el baile lo pasan a cámara rápida toda la noche es como pero ¿por qué? a mí a mí me parece que este no tiene ningún sentido pero me gusta es como ¿por qué? sí aparte el solo este extraño ¿no? sí a nivel compositivo no tiene ningún sentido armónico ¿no? y sobre todo el teclado o sea la guitarra todavía pero el teclado no me había fijado nunca mucho y mola muchísimo mola muchísimo pero no pica una mierda pero pero empasta muy bien para el volver está pasando modo mayor y modo menor sí modo mayor por la parte arriba y modo menor por debajo que es que mola mucho sí, sí mola mucho mola mucho el cambio de de la parte rara a la vuelta del estribillo pero previa a la parte rara no pega una mierda tan 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 está en sol mayor y luego todo y lo debajo está en modo menor en sol menor claro es que era como está en el medio es como mayor pero tampoco chocaba una con otro no está bien está simpático no sé está simpático bueno para mí mi tema favorito lo tengo clarísimo es volvierda sempetiza vos querés ver vos querés ver pistola vos querés ver la cama y chama me parece que es la definición de Rammstein en todos los sentidos además es que el ayunto es machacona es que es eso machacona repetitiva potente contundente el estribillo es buenísimo la vuelta de tuerca al final es buenísima la letra es buenísima también o sea yo creo que alguien que no tiene ni pute de Rammstein y dices esto es Rammstein y ya está creo que este es el tema que define Rammstein y son tres notas son tres notas son tres notas tres y me gusta re mi re muchísimo re mi re do re y los gritos esos raros que hay de ahhh si tío los gritos raros aparecen por ahí de vez en cuando los gritos los reciclaron a muerte un montón de canciones de hecho en directo los llevan sampleados los gritos es una cosa yo creo que son oye tenemos unos gritos sin usar en vez de verlos en tal canción hable eso por ahí por favor que cabrito y el detalle de la escopeta tío me vengo arribísima con eso pero con qué en Voltear DAS cuando suena la escopeta yo me vengo arriba a ver si encuentro el tema oh voy a bueno voy a poner el francisco y es que en varios temas yo diría vale me falta esto me sobra lo otro pero en Voltear nada o sea nada o sea es todo perfecto a mi gusto la intro es como que dice venga ya sé lo que va a venir sin ninguna duda sin bueno no sé si habéis visto este DVD pero es sin lugar a dudas el mejor que tiene a nivel de realización de producción además que le meten unas berradas por ahí una lengua de reptil que le meten a Tim Lindemar así random en el video que tiene la lengua hace un momento que tiene la lengua como dividiendo entre ambos fíjate es que ya la producen es que ya es otro nivel pero los minutos ahí sí que será flakero probablemente que le da un botón y ya está claro pero la fe con él con la sí fíjate que cuando canta ahora Till se asimula que lo grita pero está grabado se nota luego yo este tema que vuelve loco mira la pose de Till también que es que la teatralidad la teatralidad del grupo es que es brutal la producción y la fotografía la mal roya de Till esos detalles o sea como puede tener esa pose tan seria tan fría y meter esas tonterías tan grandes y que quede bien y que no desentonille como sea este tío en su día a día yo tengo la sensación de que si no le caes bien no tiene que ser muy agradable ya si le caes bien pues el te tampoco pues yo creo que es bastante más gracioso de lo que parece cuando le da para vestirse a ver hasta que todo ya pero me parece tiene un punto de algo que al broma bien si ahí arriba y algo no está furlando bien no hay nadie al volante hay alguien pero de verdad no mola donde va me encanta la fotografía del volo este de verdad a lo que se le da mucho humor pero hay algo siniestro en todo esto a partir de cierto punto ya no te crees que sea postre ya yo creo que ya está la cosa que este tío realmente en su vida privada no sé y luego que a los demás tú los ves ahí con su normalidad a este lo ves que está volado hombre el vídeo de Playz Abort no sé hasta qué punto es biográfico eso que dice que tenía cuatro hijos que está hasta la polla me encanta me encanta la letra siempre como un cubo pero me hace mucha gracia I hate I lie I hate you el momento de la escopeta por favor a tomar por culo me parece glorioso Libescribe el amor es guerra el amor es guerra como mola eso es que es pajas luego eso que en los primeros bolos pues hubo accidentes con la pirotecnia obvio que chorro echa y si el pollo decía bueno los conciertos nos quedamos un poco pero que sería de la vida si un poco de dolor se sacó el título de digo piromántico pero no sé pirotecnia todos es que es que no para de salir pues me acuerdo también hubo tres o cuatro bolos que hizo ser tan bueno Aaron Malikian el de System of a Down con ellos no Aaron Malikian no Aaron Malikian Aaron Malikian el guitarra de System of a Down y que se le dejaron en un punto fijo del escenario y no se movió por vida a los fuegos claro tú de aquí porque el Paul Landers este se lesionó no sé qué hostias y el Paul se quedó quieto porque le ha abierto el fuego no me extraña hostias sería un escenario así y no saldría tú no sabes que va a explotar ahí cualquier momento hay que tener mucha fe en los técnicos ahí un chisma bueno y para ti Alfon el mejor tema de Earth's Light pues yo creo que me quedo con los clásicos a ver esto es temazo pero para mí el Dury's So Good es el himno un poco coincides con Castola a ver yo he dicho que para mí para mí es que es el himno yo es que solamente escucho el riff de mierda ese del organillo y ya viene la elección bueno venga y ahora vamos a ya si queréis dejamos aquí el tema Gersel Air y nos vamos bueno un apunte más el Dury's So Good está basado en el libro del perfume no sé si sabíais esto que luego se hizo película y muchos más años más tarde la película del perfume creo que es de 2007 y no se usó esta banda sonora ya es como lo teníais a huevos además el pollo es alemán ¿sabes? ya pero el problema es que utilizar esto en tu película ya es que es demasiado convierte tu película en otra cosa sí es más turbio y no sé qué más referencias bueno tenemos en Seaman no sé si tiene algo que ver con el embarcadero este de Dante no lo sé no lo tengo claro no tú Alfon sabes bastante de esto sí la verdad es que las letras la verdad es que no las he mirado en detalle a mí sí me gustaría que ahondemos un pelín en esto en las referencias que hay no hay que poner eso confío no tiene tampoco un origen simplemente hablan de un poco de muelle de samplers si no rollo manada total no sé si tienen más temas que hagan referencia a alguna movida de mar mira aquí tenemos la letra hombre de mar marinero ¿no? yo es que conociéndoles yo creo que sí que han ido por ahí lo que pasa es que la gente no se ha enterado pero sí que les gusta meter muchas referencias ¿no? más adelante el tema este del asesino caríbal que quedó con el colega etcétera ¿qué más tenemos? hay un montón de referencias sí bueno las referencias las hay por todas partes a muchas cosas algunas son claras otras no son tan claras también he leído que el título del disco que es el pesar la pena es porque todos los integrantes en ese momento estaban pasando las frutas a nivel de amores que lo habían dejado se habían separado o bling bling bla bla nada mejor con tanto un poco de colegas y machacar tambores y sacar fuego y creo que el tema que mejor lo explica es The Salt of Light ¿no? que es el viejo dolor que luego tenemos aquí me he vuelto muy friki en muy poco tiempo ¿no? ya lo veo que has hecho un macho de estrés he hecho la investigación y me gusta mogollón las letras de este disco aunque no son como dice Dani no son excesivamente elaboradas pero si que tratan temas muy concretos y eso si me gusta y en el fondo Ramstein es eso ¿no? o sea puñetazos claro pero hay una cosa de las que Castoro ha hablado antes y que es muy importante es que Ramstein prácticamente todo lo canta en alemán si o algunas cosas pero juegan con el tema de que es un alemán que está adaptado a la mayor parte quizá en estos discos primeros no tanto para que cualquier extranjero con una mínima idea lo pueda seguir sí sí claro pero al mismo tiempo dicen algo muchas veces con dobles sentidos te parezan caer sutilmente y tiran por eso tienen de muchísimos tópicos ¿no? las famosas rimas como el legendario Blitzkrieg que son de humor muy gordos pero es que lo entiende cualquiera yo no y he cantado ese tema o sea eso es pussy sé que es pussy pero no pillo la gracia o sea ya no lo he traducido bueno el Blitzkrieg sabe lo que es ¿no? el Blitzkrieg es si la herva no la apago con el Fleischgewehr que es el pussy de carne vale suficiente luego también otro tema curioso de este Axe to Axe que bueno es una clara referencia cristiana ¿no? la ceniza es la ceniza ¿no? sí y tiene del punto de vista ácido de esta gente por supuesto que viene a ser un poco una crítica a la religión a la iglesia pero sobre todo a la parte de la escenografía que es lo que ellos llevan presente ¿no? sobre todo la escenografía porque ellos dicen cuerpo caliente cruz ardiente juicio falso frío sepulcro sobre la cruz me encuentro aquí ellos me golpean los clavos o sea es la teatralidad de la religión pero ves estas cosas son las que me molan mi comentario yo regreso en 10 días como tu sombra te cazaré secretamente resucitaré y tú suplicarás demencia me gusta mucho eso suplicarás demencia que es como como lo que la religión llega a generar en la gente yo entiendo eso no sé entonces me arrodillo en tu rostro o sea esto ya estamos hablando de que la gente está en una iglesia viendo el percal ¿no? e introduzco el dedo en la ceniza me gusta mucho eso que dice el mercado de la religión en tres estrofas yo ya lo dije ellos por ejemplo lo han despejado en el video de Wilson por ejemplo lo dejan muy claro además vienen de un estado de ateo es decir bueno sí se tratarían de un estado de ateo sí claro bueno pero vienen de un estado de ateo pero además ellos eran militantemente ateos militantemente ateos quiero decir que un ateísmo de estado que realmente en ellos sí que caló entonces pese a que bueno sí no hay vamos a a ver Schmeister también que es un tema que os gusta mucho a nivel de letra este también es bastante polémico ¿no? de qué creéis que habla exactamente de este tema porque puede ser dominación que es un tema que han tratado más adelante ¿no? en Boktis pero aquí ya lo dejan caer un poco ¿no? un poco también los falsos profetas es un poco claro ahí va yo o sea puede ser también tema religioso ¿no? porque el maestro nos envía anunciamos el hundimiento que puede ser Moisés el jirrete de la maldad alimenta su úlcera con envidia eso no lo entiendo no es que se pueden es que a posteriori se pueden se pueden se pueden sacar muchas conclusiones no sé y la verdad es como una tormenta también vuelve a lo de Moisés es que las letras también puede hablar incluso yo que sé si te pones un poco fino te puedes puedes incluso hacer una un paralelismo con con la con no sé con el final de la Alemania democrática no lo sé claro por eso no creo que vaya no creo que en ese sentido hayan mirado tan fino lo veo más porque en este tema más el tema del juego este habitual que hay en lo primero que dijo pero en casi todo mucho ¿no? del contraste entre que pasaba mucho en la música más o menos alternativa contestataria en el bloque socialista de jugar por un lado a criticar el totalitarismo y al mismo tiempo asumir cualquier tipo de totalitarismo a veces totalismo el contrario por eso por ejemplo Laiva que son un poco también tíos de esta gente tiran de repente de estética nazi y al mismo tiempo de estética socialista yugoslava o se inventan la suya propia Vice's Flies ¿Qué podemos decir de Vice's Flies? Pues el título lo dice todo esto Yo es que no sé alemán, o sea, todo lo que... Carne blanca Carne blanca Te lo he dicho antes Sí, es verdad ¿Estamos hablando de supremacía aquí? No Carne blanca No, es de dominación Mi sangre negra, tu blanca piel Es dispuesto de... Está hablando de dominación Volvemos, ¿no? Al tema BSDM Aquí también Tú en el patio de la escuela Yo dispuesto a matar Nadie aquí sabe de mi soledad Sí, no Esto claramente es más... Como hemos dicho antes Oscuro, ¿no? O violento Carne blanca piel Yo te lastimo, te causo dolor Y tú te lamentas con fuerza Ahora tienes miedo y yo estoy listo Mi sangre negra te ensucia el vestido Sí, esto es... Dominación, ¿no? Claramente aquí no... No hay medias tintas para... Supremacía que... Más tarde en Deutschland Muchos años después Buah, rena, pero por favor Quien vea supremacismo ahí Es que es idiota Bueno Es idiota, pero ahí está Estamos criticando, ¿no? Lo que he mencionado no puedo de palabras La Weissersfleisch Al mismo tiempo es la carne tierna Sí Y al mismo tiempo La carne blanca es la carne de cerdo Sí Que va muy bien con el tema, la verdad Claro, pero Hay la cosa de que por un lado Eso le explica el cariborio Y por otro lado Es el desprecio también Bueno Y ahora eso después es el Führer mich Isto de be Todo el tema de la dominación De forma como Sexual o personal Y eso Me quedan cinco minutos Vamos a Los últimos cuatro temas Hírete mich, cásate conmigo Decir algo sobre las letras Y lo dejamos aquí ya Hírete mich, cásate conmigo Se le ve hacia la iglesia andando Desde hace un año Él está solo El luto tomo en todos los sentidos Duerme cada noche junto a su lápida Allí ha acercado la campana Duerme una lápida Solo puedo leerla Y sobre la cerca El gallo rojo Su tiempo ha sido tu corazón El miedo está sobre esa cerca Voy cada noche a acabar Para ver Lo que todavía queda De la cara me río Allí junto a la campana Paso yo la noche Allí entre caracoles Un aislado animal Durante el día yo Detrás de la noche Por segunda vez Escapas de mí Cásate conmigo Eh, vale Con mis manos Cabo hondo Para encontrar Lo que he hecho tanto de menos Como la luna En un hermoso vestido Tu boca fría besado Te como cariñosamente Del brazo Pero tu piel Se rasga como papel Y partes te tican Por segunda vez Escapas de mí Cásate conmigo Entonces tomo lo que queda La noche caliente desnuda De coprofagia Un coprofagia Un coprofagia De necrofilia 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 Sí, sí Lo que pasa es que esto Yo no conozco el referente alemán Sí, ya lo sé No conozco el referente alemán Que lo tiene que haber Pero esto es un tópico Muy prerromántico Que no me sé ahora mismo En España Son las noches lúgures De Cadar Son esto mismo Sí Que además No es un libro De fantasía El tipo de verdad lo hizo ¿El tipo lo hizo? Sí, sí Le murió la novia Creo que en Madrid Y el tío se fue al cementerio La desenterró Y estuvo ahí De necrofilia Todo guay Y bueno Lo escribió en plan Qué romántico maldito José Cadalso José Cadalso Este es rápido Erselite Pero me imagino Que eso tiene que tener Algún molde alemán En el que haya partido Ahora sí Vamos a investigar Erselite Pena del corazón Guardaos unos a otros De la pena del corazón Y entonces el tiempo será breve Durante el cual juntos están Porque aun cuando Muchos años los una Nos parezará como minutos Pena del corazón Guardaos unos a otros Juntos Los dos solos Pena del corazón Pues un poco lo que hablábamos antes El sentido de unidad De la banda De estamos todos jodidos Pero tenemos los colegas ¿No? Oye Entiendo un poco eso Y bueno Lo vamos a dejar aquí Porque me tengo que ir Básicamente Pero ha estado Muy chido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!